y es que oficialmente algo que había dicho hace seis días jonathan norosco es nuevo jugador de santos y jesús molina de rayados de monterrey así lo confirmó el comentarista deportivo de fox sports gustavo mendoza por su cuenta de twitter con esto podemos decir que marchesin tendría un pie fuera del conjunto de la comarca y estaría llegando al club américa los posibles jugadores de cambio serían osvaldo martínez ventura alvarado y hugo gonzález con estos rayados anuncia su primer fichaje de la nueva temporada y santo su segundo fichaje después de julio furch si quieres ver el vídeo que subí hace seis días hablando de esto estará en la descripción